Hola a todos, soy David de Gea y quiero hacer este comunicado para decirle a toda España que pueden respirar tranquilos Porque para el próximo partido tengo una estrategia infalible Bueno, en realidad es idea de mi churri Edurne Me dijo que para no cantar durante el partido, lo mejor era hacerlo antes O sea, cantar fuera del campo Así que, allá voy Le entra música, por favor Mi entrenador me lo pidió Que no te metas ni un balón Me moveré, lo vas a ver Usando las manos y pies Gracias, gracias, gracias Va por ti, Mister